Con sentimiento Para que vives Quizás Ahora estés pensando Un poco en mí Tal vez te haga falta Para hablar Para venir O para pelear O simplemente para estar Conmigo Y yo Que hace rato Traté de dormir Chambullo con mi almohada Sobre ti Le confesé Que te extrañé Y que te quiero Lo haré jamás Voy a ser fiel Como el sudor Sobre tu piel Haré contigo Haré contigo Una nueva historia Que no has vivido Jamás Un amor Un amor De dos Un amor Total Con sentimiento Con sentimiento Para los pibes La guitarra La guitarra Está el amor Está el amor Seguramente Un nuevo Un nuevo método De amar Un nuevo método Que no te dañe Que no compare Que no te haga dudar Si alguien te falló Si alguien te falló No lo haré jamás Voy a ser fiel Como el sudor Sobre tu piel Haré contigo Una nueva historia Que no has vivido Jamás Un amor De dos Un amor Total Sincería No... Necesit Pienso Llega Si alguien teCE Son Dodaj Un abrazo Un abrazo Leila El Un abrazo Un abrazo Un abrazo